Evangelio según San Lucas Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfajé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron, y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús, y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar, y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. La multitud decían, la multitud decían, la multitud decían,